Buenos días a todos. No sé si habéis visto esa película, la película de 13, donde el protagonista, uno de ellos es Jason Staham, pero en esta película juegan con un tema muy interesante, interesante a nivel probabilístico, que es la ruleta rusa. ¿Vale? Interesante a nivel probabilístico porque es un juego mortal al que yo creo que ninguno querríamos jugar. En cualquier caso, en el día de hoy vamos a trabajar con la ruleta rusa y vamos a averiguar en distintos escenarios dónde tendríamos o haciendo qué tendríamos más posibilidades de sobrevivir. Así que vamos allá. Ruleta rusa. La ruleta rusa es un juego en el que tenemos una cámara en el cañón de la pistola donde la llenamos con un número determinado de balas. El resto de los huecos de esa cámara están vacíos. La cosa es que giramos el cañón, la cámara esta de la pistola y disparamos. Si en ese momento no había bala, pues te salvas, pero si en ese momento había bala, pues la palmas. Esa es la ruleta rusa. Bien, entonces en este caso vamos a trabajar con distintos escenarios. Vamos a jugar de momento a una versión tradicional de la ruleta rusa. En este escenario, vamos a poner escenario número 1, lo que tenemos es una bala puesta en una cámara con 6 huecos, que es básicamente la que tenemos aquí a la izquierda. Dos jugadores se turnan para disparar, para apretar el gatillo, digamos con la pistola puesta en la cabeza claramente, y el primero que encuentra la bala, pues evidentemente te pierde. Si tú fueses uno de esos jugadores, ¿vale? ¿Elegirías ir primero o elegirías ir segundo? ¿Vale? ¿Y cuál es tu probabilidad de derrota? ¿Vale? ¿Cuál es tu probabilidad de ser derrotado? Bien, vamos a ver una cuestión aquí importante. Aquí nos dicen que se pone una bala, imaginemos que se pone una bala en el 1. Esta es la bala. Y tenemos dos jugadores. Es muy importante en este juego el concepto de una vez que alguien ha disparado, vuelves a girar, o sea, vuelves a aleatorizar esta cámara, o simplemente pones la bala, giras la primera vez y a partir de ahí, pues dispara uno, dispara otro, dispara uno, dispara otro, así hasta que haya un afortunado. En este caso, en esta primera versión que estamos trabajando, se pone una bala en seis huecos y solo se aleatoriza una vez, ¿vale? No se vuelve a girar de nuevo. Entonces se van turnando los jugadores. En este caso mucha gente tendría la impresión errónea de que la primera persona tiene más posibilidades de perder, ¿no? O sea, la primera persona tiene un sexto de posibilidades de perder y una vez que ha empezado, pues claro, tiene como más posibilidades. Pero es completamente erróneo, ¿vale? Porque en este caso lo que nosotros tenemos es lo siguiente, ¿vale? Nosotros tenemos dos jugadores, tenemos el jugador azul y tenemos el jugador verde, ¿vale? Al disparar y no volverse a aleatorizar, es decir, no volver a mover el cañón, ¿vale? Porque simplemente lo colocamos la primera vez y ya damos la pistola, digamos que no volvemos a mover el cañón tras disparar, los sucesos pasan a ser dependientes, ¿vale? No son independientes, ¿vale? ¿Por qué? Porque si girásemos el cañón tras cada disparo, pues volveríamos a tener una probabilidad concreta. Pero al no girar el cañón, lo que pase en un momento dado, digamos que implica lo que va a pasar después, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué ocurrirá? Aquí ocurrirá que el azul elegirá tres números y el verde elegirá los otros números que haya dejado el azul. ¿Por qué? Porque el azul lo que va a coger va a ser un número aleatorio. Imaginemos que coge el 4, va a elegir el 4, ¿vale? Si elige el 4, este es el número que ha elegido el azul, automáticamente el azul va a elegir también el 6 y va a elegir el 2. ¿Por qué? Porque es un juego en el que cada vez va a disparar uno. Si el azul elige de primeras el 4, automáticamente el 5 va a pasar a dispararlo el verde, el 6 lo volverá a disparar el azul, el 1 el verde, el 2 el azul y el 3 el verde. ¿Vale? Esto, bueno, suponiendo que, claro, en cuanto llegue al 1 va a palmar el verde, ¿no? Entonces, automáticamente, en cuanto el azul elija un número, automáticamente va a elegir los dos restantes. Y por tanto, los otros tres restantes van a ir al verde. Entonces, al final, ¿qué vamos a tener aquí? Que el azul tiene el número 4, el 6 y el 2. Y que el verde tiene el número 5, el 1 y el 3. Por tanto, sabiendo que la bala va a estar en uno de estos dos colores, en el azul o en el verde, al final las posibilidades de supervivencia del azul son un medio y las posibilidades de supervivencia del verde son un medio. ¿Por qué? Porque, es lo que estamos comentando, son sucesos dependientes. Cuando el azul dispara y no ha muerto, pues automáticamente sabemos que, bueno, que el azul va a tener el 4, el 6 y el 2 y que el verde va a tener el 5, el 1 y el 3. ¿Qué ocurriría si fuesen sucesos no dependientes? Entonces, lo que sucedería sería parcialmente distinto. ¿Por qué? Porque el azul dispara, imaginemos que el azul dispara en el 4, pero luego este tambor se vuelve a girar. O sea, este tambor se vuelve a girar y de repente la bala que está en el origen, en vez de estar en el 4, está en el 6. Pues el verde también se podría salvar y luego volvería a girar el azul y se podrían salvar, o sea, digamos que se podrían estar salvando eternamente. Se podrían estar salvando eternamente porque al estar aleatorizando todo el rato, puedes, digamos, volver a caer en el 4 las veces que sean posibles. O en el 5 o en el 2, ¿vale? Eternamente. En cambio, si por narices, en cuanto dispara uno, tiene que disparar el otro, va a haber un momento en el que uno de los dos va a caer, ¿vale? Bien. Ese es el primer caso. Una bala, 6 huecos, sucesos dependientes. Bien. Vamos a cambiar y vamos a ir al segundo suceso, ¿vale? En el segundo suceso, voy a dejar esto aquí, En el suceso número 2, nosotros vamos a girar la cámara de la pistola después de apretar el gatillo, ¿vale? Entonces, elegirías aquí ser el primero o el segundo jugador. Ahora giramos tras cada disparo. Tras cada disparo. Entonces, ¿aquí qué elegirías? ¿Ser el primero o el segundo jugador? Claro, aquí imaginemos que la bala la tenemos en el 3, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar por el 1, vamos a seguir en orden. Claro, aquí el azul, giramos la ruleta esta y de repente se para para empezar en este punto, ¿vale? El azul coge, dispara y ve que no estaba la bala. Entonces, se vuelve a girar la cámara esta y de repente el verde cae en el 6. Dispara y nada. Se vuelve a girar la cámara y el azul de repente va y vuelve a caer en el 6. Y así todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Si os dais cuenta, puede ser infinito, ¿vale? Bueno, infinito no porque en algún momento tendrías que elegir uno. Bueno, vale, porque la esperanza sería que al final también saliese la bala, pero me explico, ¿no? Es decir, podría ser casi eterno el hecho de ir eligiendo, ir eligiendo, ir eligiendo. Podría nunca caer el 3, ¿vale? No sé si lo veis. En este caso, ¿vosotros qué elegiríais? ¿Ser el primero o el segundo jugador? Bien, vamos a suponer que la probabilidad de perder del primer jugador es P, ¿vale? Esta es la probabilidad de perder del primer jugador. Digamos que el jugador no quiere perder, ¿vale? Por tanto, como la probabilidad de perder del primer jugador es P, la probabilidad de perder del segundo jugador va a ser 1 menos P. Bien, vamos a condicionar la probabilidad de que la primera persona apriete el gatillo y le toque. La probabilidad de que esta persona apriete el gatillo y le toque es un sexto, ¿vale? Es una probabilidad de perder en este turno. De otra manera, si él llega a ser el segundo jugador, la probabilidad de perder va a ser la contraria, ¿vale? Porque se vuelve a girar. Entonces, esta persona lo que va a tener va a ser lo siguiente. Va a ser una probabilidad condicionada. Va a ser un sexto. Va a tener un sexto de probabilidades de perder en ese turno por la probabilidad de la derrota, ¿vale? Porque un sexto es la probabilidad de que al caer le toque eso, ¿vale? O sea, de que es la probabilidad de que en este turno pierda, que es 1, ¿vale? La probabilidad de perder en este caso es 1, junto a la probabilidad de que eso ocurra, que es un sexto. O puede ser que no pierda, es decir, no pierda en ese turno, ¿vale? Le salgan una de las otras, de los otros huecos, ¿vale? Junto a la probabilidad de perder después, si no es en ese turno. Que la probabilidad de perder después va a ser 1 menos P. ¿Por qué? Porque si la primera persona, el azul, no pierde en el primer turno, automáticamente pasa a ser el jugador número 2. Y el jugador número 2 tiene la probabilidad de derrota 1 menos P, ¿vale? Que es la probabilidad de derrota distinta a la del jugador número 1. Por tanto, tiene la probabilidad de perder del jugador azul es un sexto, es decir, que toque la bala, junto a la probabilidad de perder. Es decir, un sexto y esa probabilidad de derrota, que es 1, ¿vale? Sería la probabilidad de que le toque la bala y de que pierda. La probabilidad de que le toque la bala es un sexto. Y la probabilidad de que pierda, evidentemente, si le ha tocado la bala, es 1. O la probabilidad de que no le toque la bala, que es 5 sextos. Y la probabilidad de que pierda aún no tocándole la bala, que hemos dicho que era 1 menos P. Por tanto, si despejamos esta ecuación, lo que nos va a quedar es que la probabilidad de perder es 6 partido 11. Entonces, visto esta probabilidad de perder, que es la probabilidad de perder para el jugador que inicia, está claro que la probabilidad de perder para el jugador que no inicia, para el segundo jugador, es 5 sextos. O sea, 5 partido 11. Por tanto, si tú estás en esta situación, siempre vas a elegir ser el segundo jugador. Porque vas a tener un poquito más de posibilidades de sobrevivir. O un poquito menos de posibilidades de perder. ¿Vale? Esto lo hacemos así porque son sucesos que son independientes. En este caso son independientes. No dependientes, son independientes. ¿Vale? Recordemos que sucesos independientes son sucesos que no tienen probabilidad condicionada. ¿Vale? Entonces son sucesos independientes porque tú lanzas, o sea, tú disparas y vuelves a aleatorizar la cámara. Perfecto. Vamos al siguiente caso. Caso número 3. El caso número 3. El caso número 3, lo que nos dice es que tenemos dos balas. ¿Vale? Tu oponente dispara la primera vez y él sobrevive después de haber disparado la primera vez. Y a ti se te dan dos opciones. Girar el barril o no girar el barril. Entonces, ahora tienes dos balas. Dos balas. En seis huecos. ¿Vale? Y la opción que nos dan es... Nos dicen, oye, tu oponente ha tirado. Tu oponente ha tirado. Ha sobrevivido al primer disparo. Y a ti te dicen, oye, ¿giras o no giras? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a girar o no vas a girar? Bueno, aquí la jugada es clara. Vamos a ver, aquí la jugada es bastante evidente. Oye, imaginemos que las balas están en el 2 y en el 4. Bien, tu oponente, el azul, este, ha cogido, ha disparado y ha caído en el 6. ¿Vale? Por tanto, no ha muerto. Y entonces ahora te dicen, oye, tú que eres el verde. ¿Giras el barril? Vamos, el barril. ¿La cámara o no la giras? Bueno, veamos qué opciones tenemos. Si giras... Si giras... Automáticamente pasan a ser sucesos... ¿Qué hemos dicho? Si giras, pasan a ser sucesos independientes. O sea, no condiciona absolutamente nada que la otra persona haya disparado y no le haya salido bala. Y por tanto, las opciones de supervivencia son 2 sextos. Es decir, tienes 2 sextos, tienes 2 balas en 6 huecos. 2 sextos son las posibilidades... Bueno, supervivencia no, perdón, son las posibilidades de muerte. 2 sextos, tienes 2 balas en 6 huecos. Si no giras... Si no giras... ¿Qué ocurre? Que si no giras es una probabilidad que sí que está condicionada. ¿Vale? Son sucesos dependientes. ¿Por qué? Porque tú sabes que la primera bala de tu compañero no ha dado en el blanco. No ha disparado ese primer hueco. Por tanto, ya tienes uno descartado. Entonces, las posibilidades de que haya una bala en el siguiente van a ser 2 de 5 huecos. ¿Por qué? Porque el primero ya no existe. El primero ya lo ha disparado tu compañero. Por tanto, ya solo vas a tener las posibilidades de 2 balas de los 5 huecos restantes. Entonces, claro, entre las posibilidades de morir que son 2 sextos o las posibilidades de morir que son 2 quintos, está claro que tienes más posibilidades de morir si no giras. Por tanto, lo que tendría que hacer la persona, el verde, sería girar. Oye, por favor, gira, porque si no giras... Si no giras, es como decir... Vale, mi compañero no ha muerto y me quitan esa opción de coger otra vez el hueco 6. Entonces, no, no, yo giro y así recupero la opción de coger el hueco 6. ¿Vale? O sea, es un poco la gracia. Bien, vamos al evento 4. ¿Vale? Al suceso 4. Y en el 4 lo que nos dicen es... Oye, ahora tienes 2 balas puestas en 2 posiciones consecutivas. 2 balas y vamos a poner consecutivas. Bien. Si tu oponente sobrevive la primera ronda, tú deberías girar o no deberías girar. Bien, esto es interesante porque ahora las balas, imaginemos que están puestas aquí, en el 5 y en el 6, en dos posiciones consecutivas. Vale. Entonces, otra vez, el azul ha tirado y resulta que ha sobrevivido. Bien. El azul ha tirado y ha sobrevivido. Por tanto, el azul ha caído en el 1 o en el 2 o en el 3 o en el 4. Porque está claro que ha sobrevivido. Vale. Entonces te dicen, oye, ¿giras o no giras? Bueno. Aquí la jugada es otra vez la misma y parece bastante clara. Es una probabilidad condicionada, ¿vale? Si tú giras, vuelves a tener la misma jugada de antes. Si tú giras, son sucesos independientes, así que la probabilidad de morir va a ser 2 balas en 6 huecos, 2 sextos, 1 tercio. ¿Vale? De posibilidades de morir. Si no giras, tenemos unos sucesos que son no independientes, sucesos dependientes. Es decir, probabilidad condicionada. Entonces tendrías, oye, la probabilidad de que sobrevivas es igual a la probabilidad de que la siguiente bala sea buena, o bueno, el siguiente hueco sea bueno, sabiendo que la primera ha sido buena. Sabiendo que la primera ha sido buena, es decir, que ha habido hueco ahí. Y la jugada aquí está clara. Es la intersección. La intersección entre que la segunda bala sea buena, intersección con que la primera haya sido buena. haya sido buena, partido la probabilidad de que la primera haya sido buena. ¿Vale? Es un poco probabilidad condicional. En este caso, que la primera bala haya sido buena, pues es evidentemente 4 sextos. Es decir, tienes 4 posibilidades de que haya un hueco de los 6 huecos que había, ¿vale? De que el hueco estuviese vacío. Y la intersección entre que la bala sea buena y que la primera haya sido buena, ¿vale? Es que la primera haya sido buena y que la siguiente vaya a ser buena. Las únicas opciones que tenemos son el 1, porque es buena, y la siguiente es buena. El 2, porque es buena, y la siguiente es buena. El 3, porque es buena, y la siguiente es buena. El 4 es buena, pero la siguiente ya no es buena. Por tanto, ahí no hay una intersección. Entonces, es 1, 2 y 3. Por tanto, tenemos 3 de las 6 totales. 3 sextos. Si hacemos esta operación, al final acabamos sacando 18-24. Y 18-24 son 3 cuartos. 3 cuartos de probabilidades de sobrevivir. ¿Vale? De sobrevivir. Aquí tenías un tercio de morir, ¿vale? Por tanto, aquí lo que tenías son 2 tercios de posibilidades de sobrevivir. Claro, entre 2 tercios de posibilidades de sobrevivir y 3 cuartos de posibilidades de sobrevivir, es evidente que nos quedamos con 3 cuartos, que es una posibilidad mayor. Por tanto, la gracia sería no girar el casquete, en este caso, ¿vale? No girar el tambor. Lo podemos ver de otra manera, ¿vale? Es evidente que si ha girado la otra persona, o sea, si la otra persona ha girado, ¿vale? Tú tienes un cuarto por ciento de posibilidades de que la siguiente sea una bala, ¿vale? ¿Por qué? Porque si la persona ha girado y no ha muerto, está en el 1, en el 2, en el 3 o en el 4. De estas 4, la única posibilidad que tienes de morir es que la otra persona haya salido en el 4. Entonces, al final tienes un cuarto de posibilidades de morir. Por tanto, tienes tres cuartos de posibilidades de sobrevivir. Si no lo quieres ver, digamos, haciendo todas estas cuentas, ¿vale? Si lo quieres ver un poco más así, directamente. Por tanto, bueno, estas son las opciones que tenemos. Si jugamos a la ruleta rusa, que, bueno, no recomiendo, pero a uno que haga lo que quiera. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido. Si tenéis cualquier tipo de duda con la probabilidad, probabilidad condicionada, sucesos dependientes, independientes, etc. Podéis dejarme en los comentarios. Y, nada, seguimos con la física. ¡Gracias!